Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, puesta en pantalla de una nueva edición de Nexo. La nota de hoy tiene, yo por lo menos le veo, dos puntos importantes. Primero, la capacidad de unos chicos de poder superar esta condición y entrar en la música. Qué lindas las palabras de introducción tuya. Que sea una noticia la música. Qué lindo que sea que niños hacen cultura. Esta debería ser una gran noticia. Que sean las buenas noticias que nos colmen los titulares de los diarios. Y no todo lo malo. Sí, está bien, son cosas que ocurren también, pero de vez en cuando un poquito de oxígeno. Bueno, pero un oxígeno que usted también supo llevar y canalizar a un lugar muy específico. O sea, no es que se puso bueno a hablar en una plaza. ¿Cómo es el concreto de esta orquesta? La orquesta esta tiene hace cuatro años que está funcionando. Funcionamos en un barrio que se llama el 2 de septiembre en Tucumán. ¿Qué tipo de barrio es ese donde hay un comedor y una capilla? Me imagino que debe tener sus carencias, ¿no? Ricardo, a ver, mira, yo conozco mucha gente pobre que lo único que tiene es dinero. Yo aquí he encontrado un barrio, he encontrado una comunidad que se ha encolumnado atrás de esto, que trabaja en forma solidaria y con un gran orgullo detrás de sus hijos. Que la música lo has unido, donde me ha faltado una viola y se ha organizado un bingo. Y con la plata de ese bingo hemos comprado una viola. Abre, dígame... Entonces, ¿quién es pobre, Ricardo? Conocí la historia del Divino Niño hace un par de años a través de una entrevista que vi en la televisión. Tal vez lo que más me llamó la atención de esta orquesta es que había nacido en un comedor comunitario. Me interesó conocer más de cerca a estos músicos, conocer su historia y, tal vez, si nos dejaban, ayudar a contarla. Me fui enterando que en el año 2002 la desnutrición azotó esa zona del país. Para contener la crisis se crearon varios comedores. Uno de ellos fue el Divino Niño. Y en ese lugar, donde los chicos iban a buscar comida, fue donde se formó esta orquesta. ¿Y acá cuánto te vivís? He tenido muchas casas. Todas han sido emocionadas. La primera ha sido un árbol gigante. Había una tabla así más o menos de ancha. Y ahí me acostábamos. Después, los vecinos me han encontrado durmiendo bajo el árbol. Me han invitado a su casa. Y he vivido en la casa de casi toda la gente aquí en el barrio. ¿De todas las cosas? Sí. Y son como mi familia ahora. Comía en los vecinos, así en cada casa. Cuando por ahí no iba a la casa de ninguno, iba al comedor. Y ahí me daban la comida. Entonces yo llevaba, cortaba una botella y ahí iba a recibir la comida. Y así te empezaste a acercar a la orquesta. Viviendo en la calle, sí, estaba en ese árbol donde vivía yo. Y de ahí se escucha, porque da justo a los salones de atrás. De ahí se escucha cuando tocan el violín. Y la idea ha sido de una de las nenas, que me dijo, ¿cómo hago yo para tocar el violín? Siempre he hecho esto, de ir a tocar, de llevar a diferentes colegios donde me pidan, voy a tocar el violín. Y la idea es la primera vez que alguien me planteaba, ¿cómo hago para tocar yo el violín? Yo soy la fundadora de esa orquesta. Sí, porque mi profesor siempre cuenta la misma historia en todo, cada año. Y se va a ver una niña. Viene una nena y me dice, ¿cómo hago para estudiar el violín yo? Así, me tiraba. Me tiraba, por eso lo muestro literalmente, me decían, ¿cómo hago para estudiar yo? Y me tocaba la camisa, me decía, ¿cómo se aprende a tocar el violín? Yo no me puedo acordar en ese momento, pero creo que sí la he hecho, mi mamá, es que sí lo he hecho, igual no me acuerdo. Bueno, la Nati cuando era más chiquita, ella tenía cinco años, me decía, mamá, yo quiero tocar ese que hace así, me decía, y yo decía, pero ¿a dónde será? Que no sé, no tienen ni idea a dónde se, o a dónde, por dónde arrancar, a dónde averiguar, nada. O sea, si no fuese sido de esto, no sé si iban a aprender. Año 2000, empezaba una crisis que explotó en el 2001, con desnutrición, con mucha demanda en los comedores. Creamos dos comedores, de esos dos comedores, uno en el barrio 2 de septiembre, el Divino Niño, que empezó como comedor y hoy le llamamos centro de atención integral, porque realmente buscamos la promoción humana de esos chicos, que mejoren su calidad de vida, que aprendan, su autoestima crezca, se valoren. Entonces, además de la comida, empezamos con una serie de actividades, entonces apareció Marcelo, apareció un día a tocar en el comedor. Hablado con un cura que se llama Jorge Candú, me ha abierto las puertas y me ha dicho, meteles, me dicen, qué puede pasar, qué es lo peor que nos puede pasar, que no tengas alumnos. Y así, empezamos con cinco chicos, y se nos ha ido funcionando el baile. El profesor ha ido a la iglesia, ha llevado violines, y ya había un montón de chicos, y había una fila, tenía una viola, había una fila y él lo hacía pasar a tocar. Mis hijos me dicen un día, nos invitaron a tocar el violín, y la niña me dice, quiero ir a tocar el violín. Y bueno, vamos. Hemos llegado a donde estaban las paredes levantadas 20 centímetros en el piso, a donde parecía ser que iba a estar la puerta de una de las jaulas, y a donde se proyectaban las paredes altas con el techo algún día, a donde ya casi eran las jaulas. Dentro del comedor, lo que ven. Nosotros, cuando hemos comenzado, hemos comenzado aquí en el comedor, corriamos los talones, estaba todo armado ahí, corriamos los talones, y aquí dábamos clases, esas dos aulas me las han construido después. Todo de adelante. Ya las construyeron. Sí, donde estábamos ensayando. Donde estamos ensayando ahora me las han construido el cura después, porque de hecho, parece que va a continuar esto. Es inventado el lugar. Yo las llevaba y cuando iba, la veían a ver una fila larga así de chicos, y el profesor, uno por uno, iba tocando. Y me decía que ahí, primer día hacían cola y querían volver y volver y volver y tocar, ¿no? Hacían la fila. Sí, porque no teníamos los instrumentos para todos los chicos. Había uno o dos. Teníamos uno o dos violines, más de eso no. Entonces, ¿qué le correspondía a cada uno? Cinco minutos de que lo tuvieran en el cuello. De la entusiasmo que tenían en la fila esta, los chicos, con tal de tocar un minuto más, iban y se colaban. Es cuestión de estar en contacto dos minutos más con los instrumentos. ¿Te colabas? El violín es el fórmula uno de los instrumentos. Y sacarle sonido nada más a este bicho es difícil. Sacarle sonido ya es difícil. Y ponerle a cada uno cinco minutos que intentara sacarle sonido, agarrarle la manito, que uno tratar de engañarlo, de pasarle uno la mano para que no suene tan feo, porque también tengo oído y también me duele a mí cuando suena horrible. Sí, hoy les dolió a todos cuando lo agarré yo en un momento. Fue terrible. Sí, es difícil el violín. No, cualquiera toca, es muy difícil. Yo he intentado. Has intentado, bueno, estás a tiempo todavía. Sí, es más difícil. Yo al principio empecé a ir por él, porque era chiquito, tenía seis años y lo acompañaba. ¿Acompañado? Sí, tenía que acompañarlo y él no sabía escribir. Estaba por comenzar el primer grado. Entonces yo ahí me di cuenta que no, que solo no iba a poder. Si yo no le ayudaba, solo no iba a poder. Estaba en ese árbol donde vivía yo. Y ahí se escucha cuando tocan el violín. Entonces yo me sentaba así, escuchaba y quería ir. Pero yo decía, ya soy grande, no tengo el instrumento. Bueno, voy. Cuando llega allá, estaba el profesor Marcelo. Y le digo al profesor si podía aprender a tocar el violín. Y él me dice que sí, que nunca es tarde. Él me llevaba a mí. Iba a aprender yo. También a él lo han visto debajo. Lo he llamado a la profesora y lo he hecho a tocar. Y desde ese día fuimos los dos. Al tiempo lo dieron un violín con el que practicábamos los dos. Él tocaba en los conciertos y yo iba aprendiendo poco a poco. Hasta que a mí me compraron uno. ¿Yo que no traes bolígrafo? No tengo. ¿Cuándo decidieron comprar el primer violín? Sí, sí, fue al poquito tiempo. Al mes, dos meses. Yo las veía tan entusiasmadas de ellas que era como... Mi marido me decía, pero si compramos... Porque bueno, uno no podía la situación económica en ese momento. Era más difícil que ahora. Comprar, entonces decíamos, pero si compramos y no aprenden. Y yo les decía, bueno, pero si no lo tienen, no van a aprender, si no practican. Siempre las madres son más... No, no, no las tienen más claras. Le digo al profesor si podía aprender a tocar el violín. Y me dice el profesor, ¿tienes instrumentos? No, no tengo el instrumento. Pero me lo voy a comprar, le digo así. Ya venía juntando plata por si el profesor me decía que sí. Pero no tenía ni idea cuánto estaba el violín, ¿no? Yo tenía nada más que 400 y algo. No me alcanzaba cuando voy a preguntar. Y entrego al patio y me hacen en tres cuotas de 150 o algo. En tres meses me tenía que pagar. Y así llegaba a la casa con el violín. Viviendo en la casa. Yo no tenía casa, pero tenía violín. A pesar de que muchas veces decimos, bueno, pero un violín no es tan caro. Pero sí, hay veces que no se lo puede conseguir. No es fácil, mucho menos para la gente acá. Porque hay gente que no puede. Tiene para vivir nada más, para comer y bueno. Y si tiene muchos hijos más. Es un barrio pobre lo que siempre me preguntan. Aquí he encontrado familias que apoyan a sus hijos, que quieren salir adelante. Que han entendido que a través de la cultura es el único medio de salir. Leonardo se hubiera salido a buscar camisetas, a organizar equipo de fútbol. Hemos salido a pedir violines. Hemos salido a pedir instrumentos. Hemos salido a decir, venga, aporten un cacho de cultura todos. Cuando yo le compro el violín, lo cuidaba como un tesoro. Me iba a trabajar, porque iba a trabajar con mi empleada doméstica. Y en mi trabajo pensaba en el violín. Entonces volvía corriendo, porque quería encontrarlo entero al violín. Tenía miedo que lo agarren los chicos y que lo rompa, qué sé yo. ¿Este es tuyo? Sí. Qué lindo que es, ¿no? ¿Qué es lo primero que te enseñan? ¿Cómo se hace para sacarle sonido? Cuando te han enseñado. ¿Eso es lo primero que tenés que practicar? Con chicos, chicos. Así. Haciendo en el barco, ahí en la cuerda, sin aprieta ningún dedo. Así. Sí, ahí. Y se pone... Chico, chico. Es difícil. Aparte, el problema es que me queda chico. Sí. Eso es. Me ha costado al principio mucho. Después me ha ido acostumbrando. Y me ha gustado. Vengo aquí los días sábados y me desestrés. Él no podía ensayar porque le decía, mamá, es muy difícil. Mamá, es muy difícil. No puedo. Y él siempre me decía, mamá, hazme una oración para que yo pueda tocar el violín. Mamá, hazme una oración. Entonces yo le adapté una oración. Entonces él rezaba y ensayaba diez veces cada renglón. Y así se aprendió la primera canción, que era La Estrellita. ¿Cómo es? La Estrellita. ¿Cómo es? La Estrellita. ¿Cómo era? Acá la manera de salir es por acá. Si vos caminas por el barrio, vas a escuchar a cualquier hora el sonido de un violín. Son tantos los niños que vas a escuchar en el barrio un sonido del instrumento. Y sin todas las cosas más curiosas, vienen los niños sabiendo algunas melodías. Sabiendo porque su amiguito, su vecino le ha prestado. Han empezado jugando con el violín y vienen y me dicen, mira, mira lo que sé tocar. Hace mucho que me gusta. La primera vez que lo he visto me ha empezado a gustar cómo sonaba, cómo era. Sí, y además lo impresionante del caso es conocer que chicos que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, desperdigados con su cabeza en cualquier lugar, en edades tan difíciles, en sociedades tan encerradas, que puedan tener un estímulo, una organización, de sentirse que forman parte de un grupo, que se acompañan. Eso es algo maravilloso. Tener la capacidad que estás teniendo vos, ¿no? Yo no sería nada si no estuviera en ellos. Tal vez yo sea la cara visible, pero por atrás mío tengo muchísima gente que me hace desde la logística hasta profesores que también trabajan a tono, tienen que ponerse ellos para la nafta para llegar. No trabajamos con ningún subsidio, no pertenecemos a ningún programa. Y ahora estamos con 130 chicos. Soy profesor Marcelo, tengo 14 años, me dedico a enseñar a los chicos el divino niño. Yo le colaboraba a él con las clases de violín y un día, por alguna casualidad, yo llevo la guitarra y un par de chicos se entusiasman ahí y sale la idea ahí de armar un taller de guitarra. Hace dos semanas ya conseguimos un par de guitarras, hemos arrancado. ¿Vos das clases allá? Sí, yo enseñé violín y viola y empecé a venir los sábados y a ayudar. No me acuerdo bien por qué vine, ni nada, simplemente si estos chicos querían aprender y yo tenía alguna herramienta que podía, algo que podía ofrecerles y en vez de estar durmiendo de la sista o viendo las telenovelas, decir, bueno, puedo estar dando algo que yo sé, algo que tengo. Yo entré más o menos medio año después de ellos y mi idea antes de conocer todo esto, porque yo nunca había venido, era darles una mano de vez en cuando, porque andaba con mi facultad y todo lo demás y pensaba que no iba a tener mucho tiempo. Pero es como dice Fede, una vez que he conocido, me he enamorado y no podía dejar de venir, así. ¿Quién no tiene guitarra? En principio estaba mucho más desorganizado que hoy en día. Había así chicos que tenían guitarras, pero muchos, obviamente no, y iban a escuchar las clases y eso lo hacía muy dificultoso, porque entonces hemos tenido suerte o no ha pasado tanto tiempo hasta que hemos conseguido guitarras para todo o que han ido consiguiendo entre ellos. Todos los instrumentos, todos son productos de donaciones. La mayoría de las personas que colaboran con mi orquesta no las conozco. Tenemos hasta una página web, por ejemplo, que me la hace un muchacho de Buenos Aires y digo muchacho porque no los conozco tampoco personalmente. Es una Argentina solidaria que yo no sabía que existía. y lo no sabía que no sabía que no Amén. Y siempre vamos ayudándonos a ver qué le falta a uno, qué pasa con el otro y así para poder salir adelante porque esa es la meta. ¿Y vos cómo habías venido a parar acá, debajo del árbol? Esa es siempre una parte que quiero saltar, pero sí le voy a decir así nada más, he venido con una señora en la que teníamos dinero entre las dos y de la noche a la mañana me deja sin dinero, sin nada, entonces yo no estaba por volver a Santiago y la misma gente que me conocía de aquí me dice que no, que me quede, que ellos me iban a ayudar. Me han dicho así, no se dé por vencida y luche por lo que usted ama. ¿Qué es lo que hace? Bueno, mi marido. ¿Y lo que hace? Él tiene un taller de bicicleta, bueno ahora no está trabajando porque está enfermo, le agarra a Guillem Barré, una enfermedad esa. Guillem Barré provoca parálisis. Pero está bien. Está mejor. Sí. Y bueno, a él le gusta la música, toca la guitarra. Entonces por ese lado ella ya querían, le gustaba, le interesaba este tema. El esposo de la señora se enfermó muy feo, muy grave y es la única fuente que hay en la casa de ingreso y las chicas van a violín, estudian. Entonces nos ayudamos entre todas para que los hijos no decaigan y seguir adelante es difícil. Porque a veces, muchas veces los problemas hacen bajar los brazos, pero uno cambia, dice no, hay que seguir como sea. Mi papá, cuando está comiendo, me dice, al dana, vení, vení y ya tocame el violín. ¡Pero nunca me había imaginado que iba a volver a la escuela, pero nunca me había imaginado que iba a ir a la escuela. que yo aprendí a tocar un instrumento, ni mucho menos el violín. Cuando yo descubro que me gusta, no sabía que me gustaba. Vos tenés a tus cuatro o cinco. Tengo dos en percusión. ¿Dos? Sí. Una violín. ¿Violín? Tres. ¿Seis chicos? Seis. ¿Todos haciendo música? Todos. Y hay treinta guitarras. Treinta guitarras. Empezamos con diez, nueve chicos. Y después uno dice, ¿ahí puede venir mi hermanito? Sí, hay que traerlo. Y la mamá, ¿ahí puede venir mi sobrinito? Y Marcelo en un momento dijo, chicos, no reciban más gente porque nos damos abasto. Pero venían las mamás con la guitarrita y la nenita. Sí, que pasen, que pasen, que pasen, que pasen. El desafío era acomodarlos a todos, ¿no? Porque la idea es que toquen todos juntos. Sea una orquesta de guitarra en realidad. Que todos trabajemos en conjunto, que uno se ayude con el otro. Con los chicos suena mejor. Es como que los voy siguiendo. Son como una guía para mí. Ya llegará en algún momento que tocaré como la Juli quiera tocar. Con los chicos suena mejor. Seguimos con una guía para mí. Y vosotros les gustos de esa ciencia. No estábamos acostumbrados a escuchar música clásica jamás, ahora lo hacemos en familia y estamos aprendiendo con nuestra hija porque sí, yo creo que sí, que la música tiene que ver con las clases sociales. Siempre estuvo que el que escucha música clásica es de clase más alta y el que escucha otro tipo de música como cumbia y todo lo demás. Con lo que están haciendo los chicos, con lo que está logrando el profesor hoy, yo estoy segura que es para todos. ¿Qué música te gusta? ¿Le gusta la música de la orquesta? Ossole mío, creo que a todo el mundo le gusta. Pavarotti es algo excepcional, pero sentir que mi hijo toque Ossole mío es otra cosa. Es sentir que uno tiene ese algo especial, que Dios me ha regalado algo especial. Si lo podemos tocar todos con la sonrisa, Hernán, mi cabeza no es eso. Si podemos, nosotros nos mostramos que disfrutamos de su música. Pobre otro que no escucha, no sabe lo que se está perdiendo. Pobre otro que no escucha, no sabe lo que se está perdiendo. Pobre otro que no escucha, no sabe lo que se está perdiendo. A Giselle le gusta tocar folclore, cosas de que yo, a fuerza de serle sincero, a mí no me gusta mucho. Y estas son cosas que yo no le enseño. Estas son cosas que las hace ella sola. Elige la que me gusta a mí. Cuando toco esa, pienso, por eso le digo en lo espiritual que me ayuda mucho, porque yo pienso que yo he estado viviendo en la calle, empiezo con el violín, con la música, para mí ha sido olvidarme de todo. Entonces no tengo nada de que haya contigo. Todo vale la pena. Haber comido con la mano, de una botella. En el hospital cuando iba a cuidar enfermo, me daban las sobras. Si quiere comer, sí, yo lo comí. Lo ha dejado tal enfermo, yo lo comí. Tenía miedo de contagiarme, sí, pero yo lo comí igual. Y la música para mí ha sido un descanso, me libera de tantas cosas. Me ha ayudado mucho, espiritualmente me ha ayudado mucho. Y lleva. Y lleva. Y lleva. Con mi mano, hijo de los pila mota, el que entra en el solo mío. Aquí hay que remangarse y trabajar. Con mi mano, hijo de los pila mota, el que entra en el solo mío. Hay que apostar a la cultura, es lo único que nos va a salvar. La cultura nos va a salvar. Ellos tienen esto y casi nada más, digamos. Entonces lo aprovechan al máximo y lo disfrutan. Lo disfrutan, lo hacen con ganas. Y a la vez esto es un espacio de aprendizaje y de recreación, de distinción. Vienen acá y se olvidan de todo lo que hay de afuera, digamos. Hay muchos que no tienen que hacer. Y hacen esto para aprender algo nuevo, para tener algo para trabajar algún día. ¿Y vos sentís que a los chicos les hizo muy bien? Hace cuatro años atrás, cinco años atrás, eran unos chicos que quizás, si sus padres luchaban, tenían un futuro. Algunos no, pero hoy sí, hoy los vemos. Y es distinto porque cada uno tiene, digamos, una pequeñísima meta. Quizás mañana no sea músico, pero ya tiene como esa semilla de, si yo quiero, lo puedo hacer. Quizás mañana no sea músico, pero ya tiene como esa semilla de, si yo quiero, lo puedo hacer. ¿Quién duerme acá? Yo, las tres. Las tres duerme acá. Yo duermo aquí sola, y ahí se comparte la cama. ¿Con la revita? Sí. Yo iba a re día en la escuela de música, pero como no había para violín. Entonces me han mandado al conservatorio. ¿Y vos? El profesor Marcel, el profesor Arado, me han hablado de la escuela de música. Ya me encantó la idea y fui a escribirme. ¿Tienes que sacarte 10 para entrar? Sí, un día me sacaron. ¡Muy bien! Esa está noto en el conservatorio, María Lucía, Samuel, y yo también. ¡Chechi! ¡Chechi! Yo estoy en la cabeza, dice, vamos todos. Entonces mañana le vamos a entrar a Aldana y a la Luz. Y ya está en todo el bar y me conservo todo. Y ya está en la cabeza, dice, vamos a entrar a Aldana y a la Luz. Y ya está en la cabeza, dice, vamos a entrar a Aldana y a la Luz. ¡Gracias! 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 Le gustan todo. Y a vos también, ¿no? El uno empezó de la inclusión. Éramos las primeras. ¡Gracias! Pero está enfermita ella. Sí, bueno, pero igual ha ido. ¡Se ha ido! Es que tenía que pasar por el hospital también ese día. Como es el que no sé. Pero los conservatorios fueron después. No. Primero el conservatorio y después al hospital. Hay que ponerlo aquí. No. 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 Benjamín también tenía una infección en la piel. En el hospital me lo han atendido hasta las 3 de la mañana. Dice, mamá, ¿qué hago el sábado si no puedo ir? Cómprame una venda. Le he vendado los pies, le he anestesiado la pierna. Con los 35 grados que hacía a las 2 de la tarde, van caminando desde la casa hasta la orquesta, que quedan 15 cuadros. ¡Gracias! 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 Yo me imagino que es un mar grande, pero que tiene un montón de olas que se hace aquí. Están cumpliendo con lo que es la meta de ser músico. Van paralelos la escuela y la música. Ellos saben que hasta fin de año tienen los conciertos, hasta fin de año hay que llegar y en buen estado. No solo físico, sino espiritual y mental. Ellos ya saben eso. Para mí ha sido lo más grande tocar en el encuentro de varias orquestas. Esa ha sido la experiencia más grande que he tenido hasta ahora. Al comienzo sí ha sido todo un tema, tener que calmar a todos, afinar a todos. Subían al escenario y otras personas. En breves instantes llega la orquesta del Divino Niño, dirigido por Marcelo Ruiz. Le damos un cálido aplauso. ¡Vamos, visioneos! ¡Vamos, profesor, que ralo! ¡Vamos! ¡Vamos, profesor! ¡Vamos! ¡Gracias! Mis niños son artistas. También han aprendido a alimentarse en el aplauso. No son los mejores músicos, son los más meritorios. Cada vez que lo digo se me empañan los ojos porque si ustedes miran las miradas, miran cada uno de sus ojitos, podrían entenderlos. Y así también hemos tenido los logros. Hemos tenido una de las experiencias más lindas que ha sido ser invitados a tocar en el Colón. Teníamos una invitación a la que habíamos dicho sí sin ningún dinero, sin tener nada. Cada uno de estos niños han hecho todo para que hagamos realidad el sueño este. Es muy sorprendente porque nunca le íbamos a imaginar que iba a pasar algo así. Ahora estoy nervioso porque paliar el Colón es algo muy grande para mí. Yo estoy muy agradecida, estoy muy contenta. Espero que salga todo bien. ¡Gracias! 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 Una tregua además en medio de tantas noticias convulsionadas. Música Y fue lindo, ¿qué sentiste? Sentí como que yo soy músico de una orquesta grande. Sí, buenísimo. Yo nunca había esperado venir a tocar acá. El Colón me pareció una especie de inovidad. Porque yo creía que nunca iba a tocar ahí o ni siquiera en un teatro de Tucumán. Así que dar este salto grande me pareció muchísimo. Música Música Me sentía la mamá más pequeña y más grande. Más pequeña porque veía a mis hijos grandes. Y más grande porque el corazón de madre que uno tiene y a su vez impagante. Música Haber visto a chicos que yo los he visto crecer, que he visto chicos de dos, tres años que iban de la mano de su mamá, que los llevaba al comedor a comer, porque no tenían para comer en ese momento. Música Hoy viéndolos en el escenario del Teatro Colón tocando, la verdad que a mí me ha conmovido y me sigue conmoviendo. Música 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 ¡Bravo! 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 Están tocando música para que otros también compartan con ustedes esa cosa espiritual y esa alegría. Gracias por venir a acompañarnos al Teatro Colón, gracias por estar con nosotros y les dejo el desafío. Espero verlos dentro de un tiempo en nuestras orquestas. Gracias. ¿Qué es? Es hermoso acá. Es hermoso. Con esa tonadita tucumana me lo estás diciendo. ¿Por qué es hermoso? En el estado. Por las pinturas. ¿Por qué será que te llame la atención? El sonido. Porque se escucha como si estuviera escuchado con un CD. Se escucha todo, hace el eco y todo. Bastante buena la experiencia de haber venido a Buenos Aires. La verdad me gustan muchas cosas a Buenos Aires. Pero lo que más he visto es el edificio, la forma que tiene. La cancha de River. La de Boca, la cancha de Boca. ¡No! ¡Ay! ¿Qué harían los conciertos? Hermoso. Es lindo eso, ¿no? Porque van todos en el micro. Bueno, me mareamos un poco, pero sí, era lindo. Sí, era muy bonito, ¿no? Sí, era muy bonito, sí. No puedo creer. Por ejemplo, yo a veces me encuentro así con alguna persona, una amiga, me encuentro un día y me dice, ¿qué contás? No, le digo, vengo de Buenos Aires, mi hija no iba a tocar el colón. ¿Qué? Y él iba a tocar el colón. Pero así me lo decía, ¿sabes? Pancha. Y le digo, ¿cómo querés que te diga? Y bueno, la verdad que la experiencia es indescriptible, digamos. Es impresionante lo que se ha vivido en tan poquito tiempo. Empezar así con tan poquito y terminar en tanto que es tocar en el colón. ¿Y cómo sigue ahora la historia? ¿Sigue? Sí, seguimos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver cuáles son las metas de este año y a tratar de llegar. ¿No se entró? ¿Claro es el cualquiera? ¿No entró? ¿No entró? Pero yo voy a pagar. No, no, no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vos no entraste? No. ¿Te acuerdas de la chacarra de los ratos? Ya, no, romanzo. ¿Vámonos? Gracias a los compañeros. Cuando uno se propone algo no tiene teta. Siempre vamos a poder seguir creciendo. Siempre va a haber algo que podemos mejorar. ¿Y estos ladrillos para qué son? Esos ladrillos los he comprado para hacer un hogar de ancianos. Pero no de cualquier anciano, ¿no? Sino que viven en la calle. ¿A quién no le gustaría con una edad así, tener una cama limpia, no tener que pensar en qué voy a comer mañana? Es lo que pensaba yo. Para mí ha sido una carga pensar todo eso siendo joven. Me imagino lo que debe ser para una persona mayor. ¿Y lo estás pensando con alguien más en proyecto? No, quisiera que sí. Porque soy consciente que uno solo nunca llega a nada. Fíjate como toda la gente que te ayudó. ¿Va a ser acá el proyecto? Si Dios quiere, sí. Lo quiero hacer aquí. Ojalá. ¿Qué te imaginas hacia adelante, hacia el futuro? A ver, hacia el cine. No sé, tocar una orquesta grande. Quiero conocer la playa, la bola y el ambiente. Uno de mis sueños es conocer el mar. Y mirar dónde me lleva por el violín. El año pasado fuimos al Teatro Cordón. Ahora nos vamos a Villagerese a tocar dos conciertos ahí. Y ya vamos a tirar una playa y vamos a la arena. Desde 1700 kilómetros de distancia hemos venido a conocer el mar. Gracias a todos. Gracias de todo corazón. Gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Tienen que aprender a nadar también. Mucho violín, pero hay que meterse al agua. Aplausos. 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 Me gusta el ruido que tiene, yo les digo que es muy emocionante, es muy hermoso. El profesor Marcelo cumplió mi sueño de ver el mar. Conocer el mar no cabe en palabras, es algo único. Creo que no se vive, por más que vayas muchas veces, se vive una sola vez, se siente una sola vez. ¿No encuentras definición para el mar? ¿Qué es el barrio y el citado? Yo he llorado porque, me he emocionado porque, digo, pensar de las manos de mis hijos, he conocido lo impensable, lo inalcanzable. Y no puedo creer que ellos hayan llegado acá tan chiquitos y tan rápidos. Que se va dando todo, que uno cierra los ojos, los abre y dice, estamos aquí. No tienen límites, los chiquitos de ellos. Estos chiquitos, ¿dónde los irán a llevar después? Dios sabe. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!